Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Ustedes recuerdan el caso de Quirinito. Quirinito, que es el sobrino de Quirino Ernesto, Paulino Castillo, que fue arrestado, bueno, juzgado, condenado y luego dicen que se murió. Informaron a este país que él se había muerto y realmente no se murió nada. Nadie sabe qué pasó en ese caso. Lo llevaron de San Cristóbal, lo trasladaron para San Francisco de Macorís. Su nombre es Pedro Alejandro Castillo Paniagua. 35 años de edad, apareció una esposa que se había casado. Que con ese papel de que estaba en matrimonio y que chevere todo, que lo trasladan para que tenga mejor oportunidad de verlo, lo trasladan para otra jurisdicción. Y entonces, cuando lo trasladan, se produce el escape. Uno de los investigados por la desaparición de Quirinito, que eso fue, estamos hablando de octubre del 2017, cuando comienzan las investigaciones, agosto, septiembre, 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 octubre del 2017, fue un juez, el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, que fue varias veces interrogado por este caso, por la Inspectoría del Poder Judicial. También fue investigado una jueza, ustedes recordarán. Este juez es quien dispone, en su jurisdicción se dispone del traslado de Quirinito hasta San Francisco de Macorís. Y no parece que quedaron claras las razones. Ahí tienen al juez. Bueno, pues yo le puedo decir hoy que, por fuentes fiables, este juez le ha sido suspendida, le ha sido revocada la visa a los Estados Unidos. Y que, según la información que dispongo, otros visados de otras personas que han sido investigadas por el caso de Quirinito, serían revocados también. O sea, este es un caso que va a tener, digamos, que las circunstancias en los visados todavía no lo ha tenido en la práctica, porque ahí tienen ustedes cuando él fue interrogado. Y bueno, todos ellos tenían razones, decían, y se defendían, decían, bueno, nosotros, yo no sé si ese audio de lo que él decía saliendo de uno de los interrogatorios se puede escuchar, si lo pueden, bueno, si no se puede escuchar, no. Pero en ese momento, él se defendió, como se defendieron los demás, incluyendo también el forense que reconocía en un acto que Quirinito, él lo había visto muerto. O sea, porque un forense era una persona detenida que muere en condición de presidiario, lo mandaron para la casa, en arresto domiciliario, y el forense dijo que sí. Pero resulta que ese calabro no era de él. El Departamento de Inspectoría del Poder Judicial llegó a interrogar a varios, por ejemplo, la jueza de ejecución de la pena de San Francisco de Macoriza, Leida Jiménez Acosta, ella le dio prisión domiciliaria por razones de salud. Recordemos que él estaba condenado a 20 años de prisión por homicidio, lo trasladan de San Cristóbal a Vista del Valle, en San Francisco de Macoriz, y después de Vista del Valle a su casa, prisión domiciliaria. Y en la casa, un médico legista confirma que ha muerto, y le dan un acta de fusión. Jueces, fiscales, médicos y personal de vigilancia penitenciaria fueron suspendidos. Es un caso curioso porque después de que se diera a conocer, no pasó absolutamente nada que sepamos. Sí se mantiene la suspensión, tengo entendido que una de las jueces se recuperó su trabajo de nuevo, en San Francisco de Macoriz, pero hoy lo que les estoy diciendo es que según la información que dispongo de fuentes fiables, es que comienza un proceso de cancelación de visados a las personas que estuvieron siendo investigadas por este proceso, que ya al menos uno de ellos le han cancelado, la embajada de los Estados Unidos le ha cancelado su visado. Un caso que vuelve a decirle a nosotros sobre la profunda impunidad. Ese caso se quedó, ustedes recuerdan, se habló tanto de ese caso como fue posible que dentro de la estructura carcelaria dominicana del Ministerio Público y jueces se unaran esfuerzos para que finalmente una persona con el nivel de reconocimiento público, incluso que tenía Kiririto, pudiera salir libre. Salió libre y a eso le han puesto de todo. Y había una investigación del Ministerio Público, no sé qué ha pasado con ese caso finalmente, pero era lo que quería notificarles y quería contarles a ustedes. Mire, en el día de hoy Carolina Centana, que estará en un ratito, vamos a hablar sobre una entrevista que ella le realizó a Hipólito Mejía. Creo que saca elementos novedosos, porque bueno, Hipólito Mejía da tantas entrevistas a lo largo de su vida y de alguna manera uno siente que ya como que no le quedan cosas nuevas que descubrir, pero sí, quedan cosas nuevas por descubrir. Y ahí dice algunas cosas que llaman a la reflexión y que ahorita con Carolina le adelantamos. Ella lo entrevistó en su casa. Ese es el primero de una serie de entrevistas que Carolina Centana realizará en este programa de la misma naturaleza, que son entrevistas hechas fuera del escenario de acá, más trabajadas y que nos pondrá en perspectiva, sobre todo con políticos o personas reconocidas, y se procura de alguna manera llevarles a ustedes una versión distinta a la que tenemos hasta ahora. También quiero comentarles que próximamente vamos a estar compartiendo, como una de las cosas de este programa, es hasta el proceso electoral, una sección para entrevistar a candidatos y candidatas. La prioridad de candidatos y candidatas a entrevistar en la cosa como es, es gente joven y mujeres, que son los dos segmentos que aspiran y tienen mayores dificultades dentro de los partidos. Comienza el proceso interno dentro de los partidos y quisiera acompañarles, jóvenes que estén aspirando en el PLD, en el PRM, en el PRD, en el Partido Reformista, en el partido que sea, en los demás partidos, las plataformas que quisieran, Opción Democrática y demás. Bueno, pues todos, Alianza País, todos, traerlos aquí o candidatos independientes para que cuenten por qué aspiran y para que ustedes lo conozcan. Y conversar un poco sobre su vinculación a la política, en el caso de los jóvenes. En el caso de las mujeres lo mismo, porque las mujeres tienen más dificultades en un mundo donde, digamos, ya los hombres están muy ejercitados en el ejercicio del poder. Usted lo ve, usted ve que hubo que tomar decisiones como darle cuotas para los ayuntamientos, a vicealcaldesas, para posibilitar de alguna manera esa apertura. Es como cuando dos niños están mirando un partido, eso me lo ponía de ejemplo a alguien que entrevisté una vez. Están mirando del otro lado, acá tienen algo y están mirando. Uno de ellos está mirando plenamente con su estatura, el otro no ve, está rezagado. Entonces lo que usted hace es que le pone un blot para que se suba y entonces lo pone del mismo nivel. De alguna manera eso es lo que representa estas medidas para que puedan competir en cierto modo en una posibilidad un poco igualitaria. Tomemos en cuenta que a las mujeres todo lo ha tenido que trabajar duro. Las mujeres tuvieron que luchar por el derecho al voto, por ejemplo, que República Dominicana no es uno de los más retrasados. Nosotros tuvimos acceso al derecho al voto en el año 1948 y hay países que lo tuvieron mucho después. Pero todavía en la participación política las mujeres siguen encontrando escollos, sobre todo en términos económicos, las candidaturas son muy caras, los aspirantes a diputados y senadores. Eso es una cosa que no resiste un análisis porque cuando usted suma los salarios y los beneficios no guarda relación con el dinero que tienen que invertir en esas campañas. La visibilidad pública a muchos se les dificulta, a los jóvenes, a las mujeres también. Hay gente que tiene toda la vida y que la consultan. Hay diputados que lo entrevistan todos los días. Generalmente son los mismos, usted lo ve de un sitio a otro, diputados y senadores. Con las mujeres y con los jóvenes no suele pasar eso. De modo que en este programa La Cosa Cómo Es, vamos a abrir esa sección. A partir de dos semanas pretendemos estar, no hemos decidido bien el día, ya les comento, pero vamos a compartir para que ustedes puedan hacer sus preguntas y con gente que viene de todos los pueblos, jóvenes de todas partes. Quisiera de alguna manera mostrar aquí cuáles son las candidaturas que nos traen las diferentes plataformas de partido. En este momento lo que está es el debate interno, después vendrán ya las candidaturas, pero también es importante que ellos logren ese empuje y que logren esa visibilidad. Yo quisiera ir a la pausa ahora, cuando venga les comento sobre la entrevista de Hipólito Mejía Domínguez que estaremos transmitiendo y le digo cuando.